Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un placer ver esta sala de prensa repleta de compañeros de los medios y sobre todo de estudiantes de nuestra universidad. Bienvenidos a nuestro ayuntamiento y espero que nos veamos próximamente ejerciendo vuestra profesión. La verdad es que hoy es un día muy importante para la ciudad, para el municipio de Fuenlabrada, porque vamos a presentar nuestra programación de Navidad. Una programación, sabéis que con motivo de las próximas fiestas navideñas, pues ya pusimos en marcha el año pasado una programación muy interesante en la ciudad de cara a la celebración de estas festividades. Y como no podía ser de otra forma, pues en este año, en el 2019, hemos incrementado esa apuesta navideña con una oferta cultural de primer nivel. Nosotros, me vais a permitir que haga, yo creo que está un poco en el debate del ambiente, ¿no? Que mientras otros hacen esfuerzos y discuten o pelean por ver quién tiene mayor alumbrado navideño, nosotros lo que hemos hecho es incrementar las actividades culturales. Creo que la Navidad es un momento de, bueno, pues sobre todo, de compartir con los niños y las niñas, con la gente más joven, en familia, y hemos dirigido nuestra programación cultural en esa dirección. En una dirección en la que gran parte de esa programación va a ir dirigida a esos niños y niñas, a esos jóvenes, pero también a un público familiar. Van a poder compartir espectáculos donde la familia al completo pueda asistir a verlo. Si queréis, empiezo un poco, porque luego la concejala y la teniente de alcalde de Ciudad Viva, Mónica Sebastián, hará un esbozo más concreto en qué consiste esta programación cultural de cara a la Navidad, pero sí que me gustaría daros unos datos en cuanto a tiempos de comienzo, en cuanto a zonas de espectáculo y dónde se van a realizar las actividades. Va a contar la ciudad con dos mercadillos navideños y con alguna atracción vinculada con la Navidad, que darán comienzo y abrirán sus puertas el 4 de diciembre. Y contaremos con dos espacios, igual que hicimos el año pasado, con la Plaza de la Constitución y con la Plaza de España, donde van a tener, como decía, 20 puestos y cuatro foodtracts en la Plaza de la Constitución, y en la Plaza de España habrá ocho puestos con tres atracciones navideñas y con un Belén, que tiene como particularidad, creo poner y resaltar, el año pasado sabéis que pusimos un árbol de botellas recicladas, que tuvimos la oportunidad de disfrutar en el municipio, y en esta ocasión va a ser un Belén que está realizado, el material con el que se realiza es de cartón reciclado, creo que es una actividad muy interesante de cara a concienciar también a la ciudadanía. En cuanto a tiempos, que creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa, aquellos ítems que van a ser muy importantes en el desarrollo de esta programación. El 13 de diciembre será el pistoletazo de salida de estas navidades, con el encendido o con el arranque de esta programación, contando con la presencia, creo que es muy importante, del coro de la Serna, el coro del Instituto de la Serna, un coro de nuestro municipio, y que van a ser los que nos den paso a esta magnífica programación de Navidad. Como decía luego Mónica Sebastián, dará cuenta de las actividades que se van a desarrollar durante el resto de días, pero hablaba de los momentos importantes, la gran fiesta preubas. El año pasado ya tuvimos una fiesta para celebrar las preubas, sabéis que las uvas normalmente en Nochevieja se celebran más en el ámbito familiar, en el ámbito más íntimo, pero sí nos parece que es muy importante el hecho de hacer una celebración, una gran celebración, donde compartamos todos los vecinos y las vecinas, ese momento de cambio de año que va a tener lugar el 29 de diciembre en la Plaza de la Constitución. Momentos importantes que creo que hay que destacar. La cabalgata de Reyes, bueno, sabéis que la cabalgata de Reyes en Fuenlabrada es una cabalgata que está participada por todas las entidades de la ciudad, por muchísimos colectivos y probablemente sea la más participada de la Comunidad de Madrid, y me atrevería casi a decir de España, con muchísimas carrozas, con muchísimas actuaciones y que va a haber también espectáculos que sorprenderán a todos aquellos que vayan a asistir para darle la bienvenida a los Reyes Magos y con la asistencia de más de 60 carrozas que recorrerán el circuito que ya el año pasado cambiamos y que se verá también protegido con las vallas y se irá musicalizado. Y por último destacar, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, porque creo que lo interesante es todo el desglose de la programación que os hemos dado en el documento y que luego explicará la Teniente de Alcalde, pero me parece que es muy importante, se nos ha unido, sabéis que Fuenlabrada es Ciudad Europea del Deporte 2019, y bueno, pues el 2019 se va y lo despediremos como merece. Y el día 4, el 4 de enero, hemos planteado una fiesta para conmemorar ese Go Fuenlabou, esa finalización del año, esa conclusión donde Fuenlabrada no solamente ha sido Ciudad Europea del Deporte, sino que hemos quedado de las 21 ciudades europeas del deporte, hemos quedado tercera de la Unión Europea y primera de las elegidas y de las escogidas a nivel nacional. Como digo, y luego tendremos oportunidad de ver ese desglose, hemos querido apostar por dos aspectos fundamentales. Una son las navidades de la cultura, creemos que se van a hacer espectáculos culturales de todo tipo y para todos los públicos, y en su gran mayoría, en el 90% gratuitas o a muy bajo precio, para que puedan participar los vecinos y las vecinas, los chicos y las chicas de nuestra ciudad. Luego, otra parte muy importante, y es poner encima de la mesa, ya se puso, pero se van a incrementar los dos espacios emblemáticos y básicos, es fundamental tener la Plaza de la Constitución con actividades, donde el año pasado tuvimos del orden de 4 o 5.000 personas en cada uno de los espectáculos, pero también la Plaza de España le vamos a dar el realce, perdón, la Plaza, sí, la Plaza de España, le vamos a dar el realce que merece, es un compromiso que yo he adquirido por esta legislatura, donde el Distrito Centro tendrá protagonismo en todos aquellos eventos que se celebren, con lo cual se va a generar un flujo de personas entre lo que es el Ayuntamiento y la Plaza de España. Yo creo que ese es el compromiso que adquirí y lo hemos reforzado. Seguro que me preguntarán, porque aquí hay alguno muy aficionado a preguntarme por el coste de la actividad, pues ya les avanzo. Estamos hablando de que es una programación que no solamente va, sabéis que en el nuevo equipo de gobierno se ha configurado una tenencia de alcaldía que es Ciudad Vida, que lo que intenta es aglutinar la programación del municipio. Para nosotros, para mí como alcalde, lo importante no es que lo haga una delegación u otra, o la de más allá, lo importante es salir con una programación potente, por eso veis hoy aquí que está el concejal de Deportes, la concejala de Juventud, el concejal de Participación Ciudadana y de Infraestructuras, y lo que pretendemos es hacer una única programación con una gestión transversal de distintas delegaciones que abarque el abanico mayor posible de la ciudad. Tenemos actividades deportivas, actividades dirigidas a niños, actividades dirigidas a todo tipo de público, y creo que eso va a ser muy interesante y va a ser apreciado en esta programación que hemos diseñado para todos los vecinos y vecinas. Yo le dejo la palabra a la teniente alcalde, a Mónica Sebastián, precisamente de Ciudad Vida y también concejala de Cultura, y solamente me queda, luego estaremos dispuestos a contestar cualquier tipo de pregunta, pero solo me queda invitaros y que tengamos la oportunidad de compartir momentos con todas estas personas que estáis aquí en la sala de prensa, momentos previos a la Navidad, durante la Navidad, y por supuesto para felicitarnos el año nuevo. Así que, Mónica. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo quiero comenzar reforzando lo que comentaba Javier, el alcalde, ¿vale?, que hemos diseñado, y quiero que sepáis que hemos diseñado con muchísima ilusión una programación de Navidad muy variada para todos los públicos con el objetivo, muy variada para todos los públicos con el objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan disfrutar de la Navidad en nuestra ciudad. Como ha comentado Javier, vamos a contar con dos mercados navideños que comienzan el día 4, se inauguran a las 5 de la tarde. Y bueno, yo lo que voy a hacer es un repaso, un resumen a toda la programación. Quiero destacar que vamos a desarrollar más de 80 actividades, que la gran mayoría de ellas son gratuitas, y bueno, que dentro de ellas y de la programación va a haber muchas sorpresas que no vamos a desvelar para que los fuenlabreños y las fuenlabreñas se las vayan encontrando en el día a día de la Navidad. Vamos a empezar, voy a empezar un poco haciendo un resumen de lo que va a ocurrir en Plaza Constitución, ¿vale?, en cuanto a la programación. La programación va a comenzar el 13 de diciembre, como comentaba el alcalde, con la inauguración de la Navidad, ese fin de semana, 13, 14 y 15, va a haber programación, y luego retomaremos el 20 de diciembre hasta el 4 de enero de manera ininterrumpida. Habrá actividades todos los días, en horario de mañana y en horario de mañana y tarde, algunos de ellos. Habrá espectáculos infantiles, musicales, espectáculos de magia y de circo, conciertos como por ejemplo de Obeca, los chicos del coro, conciertos de jazz, un tributo a Mecano y un espectáculo también, tributo a Queen. En Plaza España, durante todos los días, habrá animación, charangas navideñas y un espectáculo, un espectacular videomapping en la fachada del edificio del Espacio Joven, del antiguo ayuntamiento. Habrá diferentes pases, bueno, los detalles están contemplados en el folleto. Quiero destacar, que también lo ha comentado el alcalde, que como no puede ser de otra manera, nuestras navidades son participativas. ¿Por qué? Porque dentro de la programación hemos incluido multitud de actividades desarrolladas por nuestras entidades y colectivos locales. Por ejemplo, vamos a celebrar dos conciertos de Navidad, donde van a participar los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Vamos a celebrar conciertos de villancicos, de las corales y de grupos de las casas regionales. Dos belenes vivientes, uno desarrollado por la Casa Regional Andaluza y otro por una entidad local, cultural y deportiva, Miraflor de la Ciudad. Va a haber una zambomba flamenca, que también desarrolla la Casa Regional Andaluza. Una exposición colectiva de Navidad, desarrollada por nuestros colectivos de artes visuales en el CEAR. Y bueno, va a haber también un espectáculo por nuestro coro and rock de juventud. En el Tomás y Valiente, como viene siendo tradicional, también va a haber, bueno, pues eso, la programación tradicional, el concierto de Año Nuevo, dos galas de magia y zarzuela y espectáculos de ballet. Va a haber programación en otros espacios de la ciudad. En la Junta Municipal de Loranca y en la Junta Municipal de Vivero, bueno, pues han desarrollado y también está contemplado en el programa, actividades específicas y programación específica para la Navidad. También va a haber actividades en el Espacio Joven La Plaza, monólogos de humor, un subete a mi tren especial de Navidad, en Casa de la Música y en los centros municipales de mayores. También, como ha comentado Javier, va a haber actividad deportiva, además de la gran fiesta GoFoLago, a la que ha hecho referencia el alcalde, el día 22 de diciembre desarrollaremos una marcha también especial navideña por el GoFoLago con muchísimas sorpresas. Y además va a haber un torneo de tenis, de badminton, entre otras actividades deportivas. Seguimos desarrollando el tradicional programa de Navidad, Templo y Música, en la iglesia de San Esteban, con dos espectáculos flamencos. Va a participar Alba Molina y vamos a disfrutar también del espectáculo Falla 3.0. Y bueno, quiero destacar también que va a haber el día 28 de diciembre, como algo también especial, un desfile y una concentración de coches clásicos. Ahora, cambiando de tema, también quiero darle importancia y poner en relevancia, porque esto seguro que es muy importante para todos nuestros niños y nuestras niñas, que Fuenly va a volver a estar este año con nosotros como mensajero de los Reyes Magos y de Papá Noel. Desde el 20 de diciembre, en el Hall del Ayuntamiento, Fuenly y sus pages estarán para recibir a todos los niños y las niñas que quieran depositar en su buzón la carta a los Reyes Magos a Papá Noel. Como novedad este año, cabe destacar que Fuenly y sus pages se van a ir a las diferentes, a todas las juntas municipales de distrito, a recoger también allí las cartas de los más peques. Y bueno, finalizar hablando de la cabalgata, que como decía Javier, es probablemente la más participativa, van a participar exactamente 64 carrozas, de las cuales 48 pertenecen a entidades locales. Con lo cual, pues bueno, es un reflejo, una vez más, de que Fuenlabrada es una ciudad participativa. Perdón, el recorrido será igual que el del año pasado y todo el recorrido estará sonorizado, bueno, pues con el objetivo de generar un mayor ambiente navideño. Poco más, pues esperar que los vecinos y las vecinas de nuestro municipio disfruten con toda la programación que, como decía al principio, hemos desarrollado con muchísima ilusión. Muchas gracias. Venga, pues ahora estamos a vuestra disposición. El día 13, vamos a ver, por aclarar fechas, el día 4 se abren los mercadillos en la ciudad y el día 13 tendrá lugar la inauguración de la Navidad, ¿no?, de la programación cultural que hemos diseñado, ¿no? Yo creo que el día 13, como decía antes Mónica, es el fin de semana ese y luego a partir de, prácticamente, cuando dan los niños las vacaciones, porque van dirigidas las actividades a esos chicos y chicas, pues a partir del día 20, prácticamente todos los días hay programación en ambos espacios, de manera que, bueno, pues que puedan disfrutar de actividades culturales, ¿no? A mí me parece, el año pasado tuvimos por primera vez esta experiencia y este año vamos a, bueno, pues vamos a seguir insistiendo con una mejor programación y con muchísima mayor actividad. ¿Cómo funciona esta aplicación en la que se puede consultar la programación? Bien, pues esta es una de las, no es novedad porque ya lo pusimos en marcha el año pasado, pero tenemos la posibilidad de supervisar esta programación que hoy tenéis en un documento, de supervisarlo a través de una aplicación. Yo creo que es un método muy rápido, muy ágil, donde puedes ver, pues, qué es lo que va a suceder a lo largo de las Navidades, pues rápidamente desde un aparato móvil, desde una conexión a Internet. Hay que señalar que el año pasado tuvo muy buena aceptación y este año, pues estoy seguro de que se va a incrementar aquellas personas, que aquellos usuarios que se van a descargar la aplicación para tener en su dispositivo, pues la programación de una forma fácil y, sobre todo, vuelvo a insistir y a reiterar, para los más jóvenes, ¿no? Yo creo que en un espacio que va dirigido a ellos, pues nos parece que ellos manejan muy bien este tipo de, bueno, de tecnología y creo que es muy interesante para que tengan accesibilidad a la programación que vamos a desarrollar. Usted antes ha anunciado el presupuesto, pero no lo ha dicho. No lo he dicho, sí. Bueno, eso, tomad nota vosotros los estudiantes, que has estado rápido. Cuando me he quitado he dicho, bueno, pero he hablado del presupuesto y no os lo he dicho. Vamos a ver, yo creo que yo me vais a… en cuanto al presupuesto, porque yo quería ponerlo en valor, quería que me hiciera la pregunta, Julia. Yo creo que lo importante de unas navidades, me parece muy bien que pongan cuánto se ha gastado uno en luces y cuánto no se ha gastado. Yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo en la programación cultural de forma que tenga una rentabilidad social, ¿no? Sabéis que nosotros, el Ayuntamiento de Folarada es un ayuntamiento con una agenda social muy potente y dentro de esa agenda social viene también reflejada el poder tener, el poder dar un servicio cultural, un servicio de actividades gratuito a aquellas personas que quieran disfrutarlo. Y en esta dirección el presupuesto va a rondar unos 550.000 euros en cuanto a todas las actividades se refieren de cualquiera de las delegaciones, en cuanto a todo el montaje que conlleva las navidades de 2019, que yo vuelvo a reiterar, creo que es un momento especial, las navidades siempre son especiales, pero en Folarada puedo asegurar y desde aquí invitar a todos a que asistan, porque van a ser unas navidades extraordinarias. En cuanto al tema de iluminación, ¿hay algún cambio con respecto al año pasado? Nosotros, vamos a ver, nosotros básicamente va a haber un alumbrado similar al año pasado, pero hemos puesto un esfuerzo mayor en la calle de la plaza. Va a haber novedades en la calle de la plaza, va a haber esa entrada de la calle de la plaza, también queremos que sea distinta. Nosotros lo que queremos es, yo, sabéis, mi compromiso es el eje ayuntamiento-calle de la plaza potenciarlo, y creo que eso lo vamos a conseguir a través de, no solamente la programación, sino la iluminación, ¿no? Y eso se va a haber, ¿no? Vemos que no han hecho caso a un partido político que decía de instalar dos, dos, un Belén en la plaza de España y ponerse en realidad. Bueno, yo, me vais a permitir que si un partido político, toda la aportación que tiene esta ciudad es donde poner cuántos Belénes y dónde ponerlos, nosotros vamos a poner un Belén en la plaza de España, un Belén que, como digo, no solamente conmemora la Navidad, sino que, bueno, pues que de alguna forma también conciencia, ¿no? Yo creo que el año pasado tuvimos la experiencia de poner un árbol de botellas recicladas, y creo que fue muy llamativo, ¿no? A mí me llamó muchísima atención y hubo muchos vecinos que así me lo trasladaron. Y no sé si hay que poner dos, uno, o hay que poner cinco. Nosotros vamos a poner un Belén en la plaza de España y nosotros pondremos Feliz Navidad, pondremos muchas felices Navidades, no vamos a poner una Feliz Navidad, con lo cual yo, pues estoy encantado de discutir políticamente de si ponemos Feliz Navidad o ponemos Belénes o ponemos árboles. Entonces, recuerdo que hace dos años alguien se adelantó diciendo que no iba a haber árbol de Navidad y el árbol era más grande. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer un responsable político es esperar a ver lo que desarrolle y luego criticarlo, ¿no? O sea, a mí me parece que las ideas pasajeras estas, pues están muy bien, pero el equipo de gobierno es quien diseña la Navidad en este municipio. Bueno, no, 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 es un Belén, yo puedo asegurar que va a ser un Belén, pues muy bonito, un Belén tradicional y un Belén que la diferencia que tiene es el material con el que está construido, vamos, que yo creo que va a ser una experiencia llamativa y también yo, me vais a permitir, pero creo que hay que aprovechar a concienciar cualquier espacio y si en la Navidad hay que concienciar, pues también creo que es un motivo más para concienciar, pero sin caer en situaciones un tanto absurdas, ¿no? Que puede parecer la discusión en sí es bonito o feo, es un Belén, bueno, pues un Belén que yo estoy seguro de que va a gustar a la gran mayoría de la ciudadanía. Habiendo sido este año en Ciudad Europea del Deporte, estaba mirando la programación, no sé si en algún momento se plantearon hacer una San Silvestro, por ejemplo, en el café, en el marco o... Pues mira, nosotros hemos hecho, lo ha dicho antes la teniente alcalde de Ciudad Viva, hablaba de esta marcha, que creo que recordar que era el día 22, esa marcha es una San Silvestre, una San Silvestre un poco peculiar, ¿no? Yo creo que la San Silvestre lo que viene es a juntar a un montón de gente alrededor de un motivo deportivo, creo que una marcha es un motivo deportivo, pero no queremos que sea competitiva, no queremos que sea de ver quién llega primero, queremos que sea festiva, o sea, va a ser una San Silvestre y se va a instaurar de forma tematizada y, bueno, donde queremos que sea familiar, ¿no? No consiste en ver quién llega el primero a la meta, ¿no? Queremos que sea una marcha vinculada al deporte, con toque navideño y que, bueno, pues que sea un momento también de compartir y que va a tener lugar y va a pasar por las dos plazas donde se desarrollan las navidades. Entonces, no sé si llamarla San Silvestre o no, pero esa es nuestra San Silvestre particular de Fuenlabrada, si le vale la contestación. ¡Gracias! ¡Gracias!